La torpeza de Catboy. Perfecto. Todos tienen sus proyectos de ciencias. Pero, ¿dónde está Connor con nuestro volcán? Espero que tengan cuidado. Es muy frágil. Connor, cuidado. Descuiden, yo puedo. Te ayudaremos con él. Gracias, pero estoy bien. Cuidado. Ven, si pude. Les dije que podía. ¡Wow! ¡Atrápenlo! ¡Sí! Estás muy torpe hoy, Connor. Te resbalas y te tropiezas con todo. ¡Cuidado! No es el único. Ven, no soy torpe. Son los otros niños. Apuesto a que alguien puso esto en mi camino. Es demasiada torpeza para hacer una coincidencia. Hay que saber quién está detrás de esto. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche! ¡Durante la... ¡Ups! ¡Hasta la herencia! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Freg se convierte! ¡Yekko! ¡Comer se convierte! ¡Gantmo! ¡Coceros se convierte! Estoy bien, ¿ven? Revisemos los videos de hoy de la ciudad Algo está haciendo que la gente tropiece ¿Pero por qué? No lo sé, pero deben sentirse mal por ser tan torpes ¡Wow! Estoy bien ¡Miren! ¡Al otro lado de la ciudad! Es cerca de la biblioteca, ¡al gato móvil! ¡Wow! ¿Y si mejor vamos en el gecomóvil si estás un poco... descoordinado? Claro que no, así quise entrar al gato móvil Es, ah... mi nueva técnica apresurada ¡Cuidado, basura! ¿Alguien más debería conducir? Chicos, no sé por qué creen que soy tan torpe Tengo todo controlado ¡Miren! ¡Es Romeo! Sabía que Romeo estaba detrás de esto ¡Vamos tras él! ¡Acelera, felino! ¡Aguarden! ¡Yo saldré primero! Los protegeré desde afuera del gato móvil ¡Ah! ¡Debería ayudar! ¡No es necesario! ¡Yo lo hago! ¡Oh! ¡Ups! ¡No era el botón! ¡Oh! ¡Gatapulta! ¡Supor agarra el lagarto! ¡Reptiles roñosos! ¡Ja! ¡No pueden vencerme, héroes en pijamas! ¡Bien! ¿Qué torpeza le quedará mejor a este lagarto? Tropezón torpe, giros locos... ¡No! ¡Dedos resbalosos! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué le sucede a mi super agarra del lagarto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? Ah... quería ver si Gecko estaba bien desde aquí Y bien, chicos, ¿qué sucedió? ¡No sé! ¡Ya no puedo sujetarme del poste! ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto que no! ¡Gracias a mí, tienes... ¡Dedos resbalosos! ¡Ah! ¡Es una clase de rayo de... ¡No de torpeza! ¡No alguna clase! ¡El rayo más genial de torpeza del mundo! ¡Ay, no! ¡Le disparó a Gecko! ¡Sí! ¿Por qué no admites que también te disparó? Por tu torpe forma de conducir, Gecko salió del gato móvil. ¿Torpe? ¿Yo? ¡Nunca! ¡Mira mis movimientos felinos mientras desarmo ese rayo! ¡Súper velocidad! ¡No, Catboy! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tal vez no le disparó? ¡Súper veloz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Hay que proteger a Ululet del rayo. Esa es la única a la que no le ha disparado. Además de mí. ¡Pero hagámoslo! ¡Desvejaré el rayo con este letrero! ¡Ah! ¡Cados desvalosos! ¡Yo te ayudaré! ¡Será fácil para mí porque no soy torpe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Todos están bien? ¿Qué? ¡No! ¿También serás torpe, cerebro de pájaro? ¡Mi rayo te dará giros locos! ¡Y no volverás a volar en línea recta! ¡Ah! ¡No puedo volar derecho! ¡Ni frenar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es una catástrofe! ¡Los dos son realmente torpes! ¿Cómo vamos a quitárselos? ¿Por qué no admites que también eres torpe? ¡Porque no lo soy! ¡Soy tan gracioso como un gato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Los tres son torpes ahora! ¡La cerebro de pájaro, el lagarto lento! ¡Y el primero! ¡El gatito! ¿Dices que Catboy fue torpe primero? ¡Sí! ¡Anoche cuando dormía! ¡Y ahora voy a volver torpe a todo el mundo! ¡Para después dominarlos! ¡Ay, no! ¡Y no van a poder evitarlo, insectos! ¡Adiós, supertorpe! Así que a ti te disparó, antes que a nosotros dos. ¡Sí, pero wow! Supongo que sí. Y porque nunca lo admití, nos disparó a todos. Lo siento mucho. ¡Ay, Catboy! ¡Descuida! ¿En serio? Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Vamos a resbalar, derrapar y trapezar para siempre? Somos los héroes en pijamas. Vamos a superarlo y detener a Romeo. ¡Es hora de ser héroes! ¡Aquí vamos, Romeo! ¡Sí! Y tal vez tardemos un poco más de lo normal. Chicos, hay que concentrarnos y ayudarnos a estar alerta. ¡Ok, línea recta! ¡No, recta! ¡Vinieron por más héroes en pijamas! Creo que ya tuvieron suficiente. ¡Necesitamos otro plan! ¡Está fuera de control! ¡Salgamos! ¡Hasta nuestros escapes son torpes. ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡Aléjate, gato móvil demente! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Mi rayo me disparó! ¡Guau! ¡Guau! Ahora que también eres torpe, Romeo, tendrás que revertir la torpeza de todos. ¡Eso nunca! Tal vez sufra de tropezón torpe, giros locos y... ¡Dedos resbalosos! ¡Pero jamás destruiré mi hermoso rayo de torpeza! ¡Ja! Entonces, reviertes la torpeza destruyendo el rayo. ¡No! ¡No quise decir eso! ¡Guau! Ya es tarde. Ya te descubriste, Romeo. ¡Guau! ¡Oh! ¡Ja! ¡Son muy torpes! ¡Vean cómo escapo! ¡Por aquí! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡Haz lo que digo, laboratorio! ¡Oh! Romeo es muy torpe para conducir. ¡Guau! Pero, ¿cómo vamos a detenerlo así? ¡Lo tengo! Cuando tratamos de no ser torpes, fuimos más torpes. Estrellamos el gato móvil. ¿Sí? Así que hay que usar nuestra torpeza. Dedos resbalosos, giros locos y tropezón torpe. ¡Como un poder torpe! ¡Camalones cósmicos! ¡Pero el laboratorio está zigzagueando, así que hay que sincronizarlo. Aquí viene. ¿Listos? Y... ¡Ahora! ¡Súperditos resbalosos! ¡Tropezón torpe felino! ¡Poder de giros locos! ¡Guau! 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 ¡Súperditos resbalosos! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! Aguarden. Dejen que se disuelva el rayo. Aguarden. Camino en línea recta otra vez. ¡Oh! ¡Héroes en pijamas! ¡Lo arruinan todo! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Es bueno ver que todo esté normal. Y no tener que enfrentarnos a un científico chiflado. ¡Mamaya! ¡Connor! ¡El maestro dice que movamos el volcán para allá! Yo lo hago. Por suerte ya no soy torpe. Así que lo tengo controlado. Ok. Tal vez no puedo hacerlo. ¡Héroes en pijamas! ¡Héroes en pijamas! ¡Para mí. ¡Para mí. ¡Para mí. ¡Para mí. ¡Para mí. ¡Para mí. ¡Para mí.